Si la razón simple es debido a la censura que ha ocurrido en internet, yo les invito a todos ustedes para que vayan y busquen en Google y hagan su búsqueda en internet. Mire, mucha gente me dice que yo soy un escámer, que yo tomo ventaja de las personas, pero realmente no hay ninguna prueba de que yo haga tal cosa. Así que actualmente la gente que me está llamando a esto son quienes están manipulando, quienes están mintiendo la opinión social y pública de la gente. Yo actualmente hice un video acerca de cómo la presión social hace que la gente actúe de acuerdo a lo que pasa alrededor de ellos. Y eso es exactamente lo que le sucedió al ecosistema de Bitcoin. Todo el mundo sabía que los bloques tenían que crecer y el tamaño tenía que aumentar. Y lastimosamente el único argumento que estaban permitiendo debido a la censura era que el límite de un megabyte se debería mantener toda la vida. Y si esto es lo único que usted escucha, pues usted lo cree. Y eso es lo que sucedió en la internet. Es algo así como Papá Noel, Santa Claus, que a los niños se les dicen que viene bajo la chimenea y da regalos y todos los niños creen esto. Y después de que pasa el tiempo y estos niños crecen y se dan cuenta de que esto no es verdad, pasa lo mismo similar con la gente. Si la gente se toma el tiempo y se pone a pensar, a buscar, a reflexionar, pues se da cuenta de que Bitcoin sí puede escalar y puede ser usada como dinero para el mundo entero. Lastimosamente hay mucha gente mentirosa en línea. Pueden buscar en la internet, en Google, la censura que hay en la plataforma de Reddit R slash Bitcoin y se podrán dar cuenta de esto. No solamente es el borrar las publicaciones de los comentarios que la gente hace. Por ejemplo, la primera persona coloca un comentario. La segunda persona coloca un comentario de que está en desacuerdo del comentario número uno. La tercera persona coloca que está totalmente de acuerdo en lo que el comentario de la segunda persona es. Y lo que hacen es borrar este segundo comentario. Entonces pareciera que el tercer comentario dice que está totalmente de acuerdo con el primer comentario cuando es totalmente todo lo contrario. Esta es en desacuerdo, esta tercera persona con el primer comentario. ¿Y quiénes están haciendo esto? Oh, hay una persona que se llama Famoso que utiliza este sobrenombre. Creo que esto es algo que un banco, las entidades bancarias y gubernamentales harían. Dividir la comunidad y prevenir de que la adopción de Bitcoin siga creciendo en el mundo entero. ¿Cuál cree usted que es el incentivo para esta gente de Bitcoin Core en la cual usted dice que han hecho todo este tipo de manipulación y censura en la internet? Yo me envolví en todo este tipo de cosas desde que yo era liberitario y creo en la libertad económica y que no haya alguien que esté en control completamente de todo el dinero en el mundo. Creo que la mayoría de liberitarios que apoyan la idea es de Bitcoin Cash y creo que la mayoría de los de Bitcoin Core ni siquiera creen en la libertad económica que esto puede traer y en esta ideología. Ellos ni siquiera quieren o creen que Bitcoin puede ser utilizada como dinero en el mundo. Creo que la mayoría de quienes soportan Bitcoin Cash, esta es una generalización, son quienes creemos en la libertad económica que somos liberitarios. Mientras que quienes apoyan a Bitcoin Core son personas que simplemente creen en este proyecto de ciencia. Creo que sí, ellos simplemente están jugando, tienen una manera que van a ver cómo suceden las cosas. Yo creo que si no hubiera sido por los desarrolladores de negocios que impulsaron tanto a Bitcoin, Bitcoin no sería lo que es el día de hoy. A pesar de toda esta censura que ha sucedido y cómo se ha detenido, ha sido una evolución lenta. Si solamente confiáramos en los desarrolladores de software, pues no estuviéramos donde estamos el día de hoy. Toma a desarrolladores de software y desarrolladores de negocios para tener lo que tenemos el día de hoy. Yo sé que tú tienes muchos proyectos, apoyas muchas cosas y quiero saber si el apoyo a Bitcoin Unlimited, Bitcoin ilimitado, fue uno de tus primeros pasos hacia la resistencia, de tu resistencia al sistema o si hay algo más que hiciste anteriormente. Yo quiero saber acerca de esto. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, de blockchain, hizo o le dio las llaves de acceso al repositorio a Gavin Andresen para que básicamente él fuera el padrino de este nuevo proyecto, de esta nueva propuesta. Desde el 2010 como hasta el 2015, Bitcoin creció muchísimo en ese tiempo que Gavin Andresen estaba frente al proyecto. La experiencia de usuario era inimaginable, era barata, confiable y se podían hacer todas estas transacciones en la cadena. Y Gavin Andresen le dio acceso a otras dos personas quienes más adelante terminaron perteneciendo a una compañía que se llama Blockstream. Gente como Greg Maxwell, Luke Jr. y otras personas. Es como tener el acceso a la fuente y compartir este acceso. Y es como si me revocaras el acceso y no me permitieras entrar de nuevo. Y esto es totalmente inapropiado. Inclusive él ha sido tan atacado en los medios sociales, en las redes sociales, que dice que no quiere dar entrevistas porque los riesgos, las desventajas son mucho más grandes que las ventajas. Creo que me desvié de tu pregunta. ¿Me puedes refrescar la memoria y preguntarla de nuevo, por favor? Quiero saber cuáles son las acciones que tomaste. Apoyaste Bitcoin en Limiter, apoyaste Bitcoin Cash, algo ahí en el medio que yo no sepa. Quiero saber cuáles son sus acciones y qué empezaste a hacer para hacer que tu visión de Bitcoin se completara. Sí, claro, hubo muchos proyectos antes de esto para completar esta visión. Bueno, hubo un proyecto llamado Bitcoin XT, liderado por Gavin Andresen y por otra persona llamado Mike Herr. Mike Herr trabajó en Google, era la persona encargada de capacidad de planeamiento. Y pues esa es una empresa muy grande y Google tiene muchísimas visitas y crecimientos todos los días. Así de que es una persona que conoce muchísimo y podía contribuir bastante en este momento. Mike Herr profesaba y decía que teníamos que empezar a incrementar la capacidad para que la gente tuviera la misma buena experiencia de usuario que han tenido con Bitcoin hasta el momento. En el momento en el que Bitcoin XT empezó a ser apoyada por diferentes negocios, inclusive Coinbase empezó a apoyarla y cuando Bitcoin XT empezó a crecer, yo la apoyé también. Blockchain.info la apoyó y aquí es cuando Mose empezó la censura alrededor de esto. Y no permitía ninguna discusión con cualquier cosa que tuviera o estuviera relacionada con Bitcoin XT. Y esto fue lo que dividió la comunidad completamente y creó como estos dos bandos. Y creo que si tú crees en la censura, pues no deberías estar entonces con Bitcoin, porque Bitcoin es totalmente lo contrario a la censura. Eso es exactamente lo que han hecho y bueno, es lo que ha estado sucediendo desde entonces. Hubo otro proyecto llamado Bitcoin Classic, Bitcoin Clásico, Clásico Bitcoin. Y fue lanzado por una persona que estuvo desde el principio en el lanzamiento de todo esto, llamado Oliver Hansen. Y esa es otra persona que sabía que tenía que crecer en la cadena y eventualmente toda esta censura, toda esta mala imagen, propaganda, pues empezó a censurar cualquier cosa relacionada con Bitcoin Classic. Creo que entre Bitcoin Classic y Bitcoin Unlimited, ellos tenían más o menos el 50% como mínimo. Y aquí fue cuando los apoyadores de Bitcoin Core llegaron a la mesa para hacer un trato. Y dijeron, ok, si ustedes permiten que activemos el testigo segregado, nosotros acordamos y decidimos también que hayan bloques mucho más grandes. Y fue allí en el acuerdo de New York que hicimos todos estos tratos. Y fue el mismo acuerdo que se hizo como un año, dos años atrás en la reunión en Hong Kong. Cuando sucedió todo esto, ya la división había ocurrido y Bitcoin Cash había empezado a florecer. Y yo les dije a ellos, si ustedes no cumplen con su segunda parte del acuerdo, pues entonces Bitcoin.com y yo voy a soportar de ahora en adelante solamente Bitcoin Cash. Yo hago honor a mi palabra y es por esto que desde entonces yo he estado apoyando a Bitcoin Cash. Desde el primero de agosto del 2017, cuando no hubo la división, todas las personas que tenían Bitcoin, Bitcoin Core, se les dio un Bitcoin Cash. Y bueno, hubo algunas personas estúpidas que decidieron vender su porción de Bitcoin Cash. Porque escucharon a esta persona llamada Tone en las redes sociales, en los medios de comunicación y vendieron. Es una cosa bastante estúpida. Yo tuve una entrevista con esta persona como 14 meses atrás antes de esto. Y él decía que Sedgwick iba a superar y a resolver todos los problemas de escalabilidad. Lo cual es totalmente erróneo. Y nos dimos cuenta que todo esto es mentira, pues en diciembre del 2017 las transacciones promedio, el costo era de 50 dólares y se demoraban días en confirmarse.